Yo tengo una chica amiga que tiene un nene con discapacidad y nos ofreció venir a colaborar y a mí me... Primero me dio como un miedito, no sabía cómo iba a reaccionar yo con los chicos porque uno no está acostumbrado a estar con chicos con discapacidades. Y te puedo asegurar que el día que llegué acá y los vi y la forma en que me recibieron me llenó el corazón. Son chicos que nos enseñan muchísimo, muchísimo. Creo que ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. Está bueno esto que ahí fue que también entendiste que la suma de voluntades pueden hacer grandes cosas. Sí, por supuesto. Yo pienso que todo aquel que tenga ganas de hacer algo así puede hacer porque nos ayudamos entre todos. es una suma de aprendizajes porque tanto pueden aprender ellos de nosotros como nosotros de ellos y más somos mejor para poder colaborar con ellos. Ayer tiene sus particularidades y en esas digamos que tiene un montón de productos que venden. Pero además tiene una rifa que ustedes están saliendo a vender para hacer qué cosa. Mirá, acá lo que piensan las chicas hacer es lo que sería el salón de ventas porque hay muchísimas cosas como para vender acá, desde cosas tejidas en telar, cosas hechas en cerámica, en madera, bolsas que realmente son necesarias, cosas en macramé, muchísimas cosas. Y no tienen el local, es lo que necesitan. Entonces nosotros estamos vendiendo esta rifa para poder colaborar con ellos. Y tenemos pensado salir a la calle a vender porque acá la zona donde está TAF no es una zona donde haya mucha gente y pensamos salir a los comercios, a todo lugar donde nos permitan entrar o así sea en la calle para poder ayudarlos un poco más. Bueno, así que con lo que podría significar, dos kilos y medio de pan, ese valor, digo, o dos paquetes de cigarrillos si usted quiere, la gente puede colaborar con la institución, adquirir un bono, una rifa y qué cosas puede ganarse y cuándo. Mirá, el sorteo va a ser creo la última jugada de la Nación del mes de octubre. Y los premios son, el primero, una heladera con freezer, el segundo es un lavarropas automático y el tercero, una orden de compra de mil pesos que es en San Pietro. Esos son los tres premios que va a haber. Y el valor es 100 pesos que realmente hoy día 100 pesos creo que todos podemos llegar a tener. Desde ya, desde mi lugar, me encantaría que la gente nos ayude porque no vamos a salir a pedir para nosotros, es para ellos y realmente lo necesitan. Y desde mi lugar también, que no soy una persona que está cobrando nada para estar acá, yo solamente lo hago porque realmente mi corazón lo siente y ellos me han llenado el alma. Me encantaría que por ahí aquel que no confíe o que no cree en lo que es el taller, que se acerque, que se acerque y que conozca a estos chicos y a esta gente, lo que hacen desde hace ya 23 años.